El veneno de escorpión es el líquido más caro del mundo, los científicos descubrieron que este líquido tiene increíbles propiedades analgésicas y antiinflamatorias, incluso poder detener el crecimiento de tumores cancerígenos. En 2015, la reina Isabel de Inglaterra visitó el set de rodaje de Juegos de Tronos, rechazó sentarse en el Trono de Hierro porque, según el protocolo, la reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. En 1996 Bear Grylls, se rompió la espalada en tres partes después de caer desde 4.900 metros de altura, debido a un accidente de paracaidismo durante una misión especial con las fuerzas británicas, los médicos le dijeron que no podría volver a caminar dos años después escaló el monte Berest. El nombre de la tecnología Bluetooth procede del rey, Harald Blatant, cuya traducción al inglés sería Harold Bluetooth, o diente azul, conocido por un buen comunicador y por unificar las tribus escandinavas. En inglés, ningún número del 1 al 999, contiene la palabra A. En China, se le ordenó a un hombre que pagara una multa equivalente a 1.600 dólares por un delito menor, en respuesta, pagó en monedas, se necesitaron un total de 18 trabajadores y pasaron todo el día contando. Este es un concierto de Metallica en Moscú, en 1991 antes del colapso de la Unión Soviética, más de 500.000 personas asistieron al concierto y es uno de los conciertos más concurridos de la historia. En 1991 el médico y monólogo Fernando Ayuti, besó a una chica con sida, delante de toda una audiencia de un congreso en Calle, Italia, con este beso se rompió el mito de la OMS, de que el virus se podría transmitir por un beso. Un aguatero de la Liga Profesional de Fútbol Americano, NFL, tiene un salario de 53.000 dólares al año, son 4.400 dólares al mes por esa función. José Mújica, fue considerado el presidente más pobre del mundo, dobaba el 90% de su salario para educar a niños sin recursos y siempre vivió en una pequeña casa. El actor que interpretó la voz del personaje Tiger, en Winnie Q, es también el inventor del que se considera como el primer corazón artificial. Este chico se llama Ignacio Gordi, es un joven argentino que creó una inteligencia artificial que entiende lengua de señas y muestra en pantalla su significado, según él cuenta quiere transformar este proyecto en una página web que sea accesible desde el explorador de cualquier celular. La socerafobia es tener miedo hacia los suegros, la papafobia es el miedo al papa, la canofobia es el miedo a todo lo relacionado con las frutas y verduras. 26 de abril día mundial del nepe, 9 de septiembre día de saltar en los charcos, 27 de enero día del pastel de chocolate, 6 de marzo día de la comida congelada, la hit para parte 3. El ayer a es la raza de gato más cara del mundo, fue creada en un laboratorio cruzando a un leopardo asiático, un cerval africano y un gato doméstico, su valor puede llegar a alcanzar hasta los 96.000 dólares. El 6 de abril de 1893, cuando dos pesos ligeros, Jack Burke y Andy Bowen, pelearon en el Olympic Club en Nueva Orleans, en el cual permanecieron 110 rounds, lo que sería 7 horas y 19 minutos estando en el ring, la pelea la detuvo el árbitro, temiendo que murieran en el ring, y decretó un empate. Mercurio, Venus y Saturno por encima de las pirámides de Giza en Egipto, esto ocurre una vez cada 2.373 años. Cortar madera aumenta la producción de testosterona hasta un 47%, eso es casi un 20% más la que se genera en deportes como el fútbol americano y otros deportes. El oficial Kevin Briggs durante sus 20 años de servicio, salvó a más de 200 personas que intentaban quitarse la vida. En el año 1979, una chica de 16 años llamada Brensa Ann Spencer mató a dos personas a sangre fría, cuando le preguntaron el por qué ella les dijo, no me gustan los lunes. Alrededor de 2.000 personas en el mundo dicen haber visto a este hombre en sus sueños y nadie sabe quién es, dime tú lo has visto en tus sueños. En 1995, un hombre de San Diego, se robó un tanque del ejército de los Estados Unidos. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y Luis Suárez son los únicos jugadores en toda la historia del fútbol que han marcado en todos los minutos del partido, o sea desde minuto 1 hasta el minuto 90. Durante una explosión de una fábrica que ocurrió en China, se grabó a un mono salvando a un cachorro del lugar de la explosión, susbo al perro mientras salía corriendo de la fábrica. En 1978, el piloto Frederick Valentich y su avión desaparecieron en Australia, su último comunicado fue, Melbourne esa aeronave extraña está flotando encima de mí nuevamente, está flotando y no es un avión. El creador de la Play Station, fue Ken Kutaragi, que lanzó a la venta el 3 de diciembre de 1994 en Japón, el 9 de septiembre de 1995 en Estados Unidos y el 29 de septiembre de 1995 en Europa, todo empezó con un contrato roto con Nintendo a finales de la década de 1980. En Alaska, Jason Bukovic fue sentenciado a 23 años de prisión, por golpear a pedófilos con un marquillo, ingresó en el registro de delincuentes sexuales y se dedicó a agredirlos, amenazarlos e incluso robarles, se hace llamar el vengador de Alaska. Un estudiante le preguntó una vez a Bruce Lee, tú me enseñas a pelear, pero hablas de paz, ¿cómo reconcilias a los dos? Bruce Lee respondió, es mejor ser un guerrero en un jardín que ser un jardinero en una guerra. Este perro, luego de ver como los clientes de un establecimiento en Colombia pagaban con billetes, intentó comprar comida llevando una hoja de árbol en el hocico, los empleados decidieron aceptar su hoja y el perro va por galletas todos los días. Este perro dio la vida por salvar a su familia, la serpiente trató de entrar a la casa de su dueño y el perro evitó que ingresara donde estaban los niños. Existe una alarma despertadora que prepara tazas de café minutos antes de que te despierte, de esta manera puedes despertar por el olor del café y tomar café para empezar tu día. En una ocasión, una inteligencia artificial le dijo a sus creadores que creería un zoológico de humanos. Antes de que Abraham Lincoln se convirtiera en político, fue luchador, con más de 300 peleas y una sola derrota, fue incluido en el Salón de la Fama Nacional en 1992. Nupes en otro mundo, el telescopio espacial James Webb, capturó la firmal del agua en el planeta gaseoso gigante WASP-96b, que orbita una estrella de 1150 años luz, por primera vez, dictaron evidencia de nubes en la atmósfera de este exoplaneta. Biden junto a la NASA presentaron esta imagen, gracias al telescopio James Webb, que hizo la imagen más profunda del universo, donde representa al alcomulo galáctico, SMAX 0723 que incluye millones de estrellas y planetas a su alrededor. Luisito comunica quedó sorprendido en su viaje a Corea del Sur dijo, cosa rara que pasa en Corea del Sur es que en bares y discotecas las personas dejan sus teléfonos en la mesa para ir a bailar, nadie se los roba, nadie ni siquiera los voltea a ver.